Bueno, vamos a ir con las runas, vamos a pegar una mejor relación por el tema del CC, más CC, mucho mejor, momento oportuno por el tema del relojito. Entrega de galletas, vale, para tener más sustain en línea y más contra una Lux y una RA que nos van a reventar. Perficacia cósmica para tener ante las habilidades, esto si nos hacen daño nos curamos. Incaplantable, menos CC, perfecto. Velocidad de ataque va muy bien con la pasión de Nautilus, 0W. Daño y vida, aunque viendo el equipo que tienen me dan ganas de pillarme resistencia mágica y me la voy a pillar. ¿Por qué? Porque en bot el rally es daño híbrido y podría pillarme armadura, pero bueno, está bien. ¿Por qué no me pilla armadura? Porque tenemos ya un chogazo, así que si fuera el único tanque, lo hacía. Mirad cómo mola, tío, los ojitos de Nautilus. Mirale, mirale. Coño, date ahí. Bueno, a ver, vamos a pillar nos sombreras, evidentemente. Más que nada porque nos da daño a vida. Nos hemos generado por el daño. Por los básicos, sé que es daño a AP y decís, ah, no sería mejor ir a AP. ¿Por qué? Renta más el AD. Al menos en early se nota bastante. Suscribense ahí que tocan en cajas, efectivamente. Suscribidos, putos. Vale, vamos a hacer el saludo. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Nautilus Support, que nos lo han pedido en el chat del directo, así que pues nada. Vamos con Nautilus, no lo he pedido uno y al final estamos entre Blitz o Nautilus. Todos han querido a Blitz. Ah, Nautilus, que diga. Así que nada, con Nautilus. También es que tengo el croma de Happy. Mirale los ojitos, está Happy. Está todo feliz. Y me da un huevo. Bueno, chavales, lo que os decía, ¿vale? Con el tema de la pasiva hacemos mucho daño y stuneamos durante 0,8 segundos. ¡Eh, qué poco! Está bastante roto. Y más con una Samira. Ya sabéis que Samira tiene su pasiva en sí, es cuando tú stuneas. Digamos que ella te puede mantener un poquito más el stune. Entonces, temas como la Q o temas como la pasiva de Nautilus le va muy bien. A Samira hacen buen combo, a Samira y Nautilus. Y luego por una parte está el ganchito, que es lo que me acabo de subir. Me voy a quitar el marcas de la Q. Ahí está, así la veo. El ganchito, ya sabes, pillas a un enemigo y vas hacia él y le atraes también. Así que os quedáis más o menos a la mitad. Pero no atraes a minions, evidentemente. Así que hay que tener cuidadito. Y es bastante ancha. Es complicado darla entre dos minions y cosas por el estilo. Es complicado ello. Además, muchas veces crees que te da con la pared como en un minion y te cagas de la puta de oro. Vamos a tener que salir en breves. Vale, perfecto. Ahí está. Vale, nice. Básico, básico. Está bien, ¿vale? Así está bien. Podría haber puesto un poquito más, quizá un básico más. Pero haciendo cálculos tenían ya de nuevo la habilidad más o menos. Nada más, el real quiera que no, en cero coma te mete unas buenas hostias. Básico, Q básico y dices, au. Y duele. Vamos a tener más CC con el tema de la W. Cosas a tener en cuenta, ya sabéis. Tiréis la W, crea tres surcos de agua, ¿vale? Va el primero es pequeño, el segundo medio en el tercero es grande y ralentiza a los enemigos y les hace daño, ¿vale? Y luego la W te escuda, pero hay un combo que es básico W para cancelación de animación, ¿vale? Tenía que haberse lo lanzado real. No creí que fuera a meterse tanto. Vale, su jungla es otro Lee Sin, tío. Qué pesados. La partida anterior igual. Vale, voy a guardear, chavales. No me fío Lee Sin. El gordo no me... ¿Me da tiempo? ¿Hay carmelo? Ojalá, qué zorra. Cabrona. Nada. Va así. Ahí está. Y la E. ¿Por qué he tardado tanto en lanzar la E? Joder, macho. Puta Lux. Por el hecho de que tiene bastante rango la E. Y cuando se le quita el CC a real, esa última E no se la espera nunca nadie. Esa tercera onda nada de la E. Uh, vale, vale. Creí que venía a Diana. Tampoco está muy bien. Así que... De vida, digo. Por lo demás estamos rotos. Joder. Madre tú. Qué hostia un metro, el cabrón, eh. No, aún así... A ver, ahí me he metido. Porque me apetecía. Pero había demasiado minion enemigos, ¿vale? En esos momentos es mejor no meterse porque te comes mucho daño. Vale. Y ya sabéis que Lux una vez no tiene la Q. Es apetecible. Un saludo a Alejandro. Un abrazo, loco. Vale, ya por fin tengo el W. Ahora os puedo enseñar lo del tema de la cancelación de animación, ¿vale? Por parte del básico W. Vamos a poner ese. ¡Ah, mierda! Se me ha olvidado. Estaba el gordito. Vamos a pusear porque el real se está yendo a base. Pues nada, temas del W, ¿vale? Hace daño en área también, los básicos. Hace más daño y hacen daño en área, ¿vale? ¡Ah, me va a caer al final! ¡Qué puto! Creí que había vaqueado. Me la he jugado. Pero un R al es complicado. La puta de R al, tío. Me hace un counter bestial. Lo bueno que tengo luego es la R de Nautilus. Es lo bueno. Pero aún así me hace mucho counter. Bueno, me hacen los sonidos que hace Nautilus, tío. En serio, me encanta. No sé si los escuchéis bien porque entra música y eso. Podría subir el LOL, pero es que se me escucharía peor, yo creo. Pero son la hostia los sonidos que hacen Nautilus de... A ver, podría entrar en una de estas. No, go. Qué putada. ¡Oh, Mastría 7! ¿Cómo han dicho los que chulean de Mastría, tío? El CD de la Q. Tiene bastante. Vale, le meto a prender. Como moráis, es para hostiaros. Por chulos. Por chulos. Cómemelo, huevos. Es eso, ¿vale? Nunca vayáis detrás de un Nautilus porque como se dé la vuelta y os haga el burst. El burst del CC de una. Es que en early es bestial, ¿eh? Es como ir detrás de una leona. Como te pide con la E, luego con la Q, luego con la W el daño. Luego sigue andando detrás tuya y te empieza a dar de hostias. Encima no utilo con la W, que los básicos son potenciados. Se nota una puta salvajada. Ahí está. Vale. No maximizamos la Q, ¿vale? Por el tema del CD. Cuanto antes tomamos la Q, mejor. Ahí está. Un saludo, Tomás. Un abrazo muy grande. Vale. Por el momento vamos bastante bien. Hemos Mata Real. 27 minions. Mi Samira tiene 48. Vamos bastante bien. Gemma de Vivadoras me encanta, tío. Así que es verdad que me mola. Si me llegase para las botas, a lo mejor me pida botas de primeras. Pero, como no me llega, la Q está perfecta para... Bien. Gemma de Vivadoras. Vale. Es lo que os he dicho, ¿vale? La Q, si la lancéis contra la pared, vas para allá. Vale. El Drake está... Estaría bien estar atento a ello. El cronómetro lo tengo entre... 329 segundos. Un abrazo, Kale. Vale. Vamos a mirar el Drake. Estaría bien guardearlo. Lo único que es lo que tengo un ping que me gustaría ponerlo aquí. Porque solo me vas a estar... Puseando, pero... Me lo voy a guardar, por el momento. Estaría... No lo podríamos hacer, ¿eh? Aunque no sé dónde está el de mid. Es un poco peligroso esto, pero bueno. Voy a hacer una cosa. Vale, Diana está en mid. Diana está en mid. Podemos hacer el Drake perfectamente. ¿Ves? Hacéis un básico W, entonces se hace como cancelación de animación, ¿vale? Hacéis básico, básico. Rápidamente. Si lancáis rápido la W. Más la W mola porque se le pone el casco y es más gracioso. Puto CC que tienen. Es acojonante. Nah, ahí no he pillado por el muro. Es la putada de la Q de Nautilus. Que como haya un muro en medio, es como me cago en la puta. Porque ahí una Q habría sido una E de Leona, por ejemplo. Ahí habría estado de putísima madre. Pero no se ha podido. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Qué alcance tiene el Ije de puta Lux, eh? ¡Qué asquito! ¡Qué asquito! A ver si la pillo, sí que es verdad que la podemos hacer mucha pupa. Tanto a uno como a otro, eh. Pero a Lux más. Vale, no tiene la E. La Q la acabé de gastar. Por probar. Vale, no tiene la E ahora. Es eso, ¿vale? Tienes que esperar a que gaste la Q. Buah, una Diana, dos, dos. Me da miedo, eh. Es que la Diana, tío, está muy muy fuerte. Va a lanzar la E ahora. Va, por lo que os dije. Por eso me hace counter R. Pero bueno, es lo que hay. Ya le pillaré. Cuando tenga la R, ya le pillaré al pendejo. Vale, ahora. Vale, cancelación de animación. Vale, ahora vamos a por el real para meterle la pasiva. La R, justo. Y ahora, pasiva. Ahí está. ¡Perfecto! Nice. Buen timing. Ok. Eh, el borde mío, el borde mío. Ahí está, justo. Saqué justo el botín de guerra. Nice. ¿Ves? Básico W, ¿vale? Entonces hace como una pequeña cancelación de animación. Por eso es lo mismo. Siempre que tiréis la Q, antes de tirar la E, yo os aconsejaría activar la W para justo después de la Q, incluso hacer Q básico y W, ¿vale? En plan, ¿ves? Ahí. Parece una tontería, pero se nota un poquito. Ya se diría que en este juego todo suma. ¡Qué dominión! Te vas a comer dos torretazos de gratis. Encima es un Liss en jungla. Vámonos. Vale, tengo el cronómetro de Sombola. Me puedo meter a puto full. En plan... Que saque maestría Lux. Sí, ¿verdad? Es una de esas calabrija y... Uf, qué ganas de entrar, ¿eh? Podría haberla pillado, ¿eh? Podría haberla pillado. Pero es que, tío, no tengo maná. Y ellos sí. Ellos vienen de base con todo. A ver, tengo las galletitas. Si no, nos van a dejar vaquear. Pues nos quedamos, ¿eh? Va a vaquear. Puh, pide ayuda a Kali. Puf, está jodida Kali. Estoy yendo. A ver si puedo hacer algo. Tengo flash. Joder. Vale, bien. Vale, el flash bastante worth it, ¿vale? Bastante, bastante worth it. Si en el Nocturne habría muerto de canteo. Y a Diana a lo mejor no la mata, vamos. Vale, nice, nice. No va mal la cosa. Tiene la Kulux. Vale, esquivada. Hija de la gran... Pues una R. Tenía que le tirar la R antes, ¿eh? Ahora os comento. Nah, está bien así. Porque la R... Puh, me he pasado. Yo creí que no jueces lo que quita la Samira, coño. A ver, también esta fedadilla. Pero hostias, si quitas, ¿eh? Que hostias la ha dado, tío. Os comento, ¿vale? El tema de la Kulux. Cuando pasen esas cosas que digáis... No, pero quédate que me falta... Tengo un botín de guerra. Fuck. Tenía una bolita de azul. Bueno. Lo que os decía, ¿vale? Cuando estéis en esas situaciones es mejor lanzar la R y esperar a que ascienda en el aire el enemigo. Entonces ahí os aseguráis no fallar la Q. Justo cuando caiga tiréis la Q y no la falléis. Cosa que ahí he hecho mal. ¿Cuánto queda? Vale, me queda nada de oro. Así que nos pillamos esto. Y... Vamos bastante bien. Es que esto está guay, el mortadagas. Es que recibe más daño a los enemigos, tío. Y vamos bastante bien. Yo creo que me lo voy a pillar, ¿eh? Lo bueno en la mortaja esta es que es lo de tras inmovilizar campeones o resultar inmovilizado. Hace que ese objetivo y todos los campeones enemigos cercanos reciban 9% más de daño durante 4 segundos. Además que luego me da la armadura y resistencia mágica. Pero es que el daño ese es brutal, ¿eh? Es como en la partida anterior con ese support. Con el mandato imperial. Pues digamos que siendo tanque se nota mucho el daño. Y Samira va bastante bien. Me gusta cómo juega. Así que... Uf, la salvada. Ya veis, ¿eh? Hostias. La salvada de antes del flash, ¿eh? Una buena salvada, sí. Vale. Lux no tiene like. Pero es que hasta que no gaste la Q tampoco. Tampoco me voy a flipar. Guardado aquí. Y no tienen ping. No se ha comprado ping. Tiene lo inlente pero no tienen ping. Vale. Va a ir a intentar romperlo. Eso es muy probable. Vale. Fallo real todo. La R quizá la tenía que retirar un poco antes, ¿eh? Sí. La tenía que retirar antes. Vale. Prender. Creo que la mata. No. Va, así está bien. Tengo el cronómetro. Uf. Ha sido esa pelea así un poco... Quizá ese cronómetro sobra. ¡Hostias! A la mierda. Estamos muertos. ¡Mierda! Quería tirar la cueva del muro para irme hacia el muro. Vale, va, 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 va. Diana más. Vale, ya está bien. Vale, pues salió bastante worth it. Sinceramente. Se me hace una kill que va bastante, bastante bien. No habrá que pillarme esto. Pero si vendo esto... No. No me llega y no es worth it. Prefiero los pink ahora mismo. Bueno, ha sido worth it. Se ha llevado la kill. Encima esta semilla no lo hace mal. Hacemos un muy buen combo. Un abrazo, Miguel. Yo voy con mi... Ostronautilus Happy. Está todo feliz. No, 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 no. Gracias por seguirme... Cost. Y... I'm Big también. Muchas gracias, chicos. Sería bien guardar esta zona. Vale, un pink. Vamos de una. Vale, ahora ya no. Ahora ya no, gordito. Ahora ya no quiero. Ah, te esquive. Ip, jale. Vale, volvemos. Básico. Vale, he gastado la R. Nice. Es eso, ¿vale? El gordito. Vale. Al menos. Tu, 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 ru, tu, ru, ru, ru. Tu, tu, ru, 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 ru. No me puedo meter tampoco a full. Vale, vamos a romper el wards. Vale. Como os dije, habéis visto el corte de animación, ¿no? De básico w. Vale, vamos a usar esto. Hijo de... Puta madre. Corre, no. Hija de puta. Maldita Diana, tío. Qué asco. Puto rango. Ah, qué putada, tío. Qué putadote. Esto no me ha molado. Esto no ha sido nada worth it. Esto no. Todo en NP. Vamos a pillarnos ahora el C, ¿vale? Durante 8 segundos tras ir a un enemigo. Los ataques de tu cómplice, que será. En este caso, Samira. Y sus habilidades se infligen más daño, ¿vale? A ese enemigo. Cosa que está muy, muy heavy. Se va a pillar a poner a Samira de Canteo. Es que el problema que ha tenido es que se ha empezado a hacer el Drake. Cosa que no entiendo. No sé por qué se ha empezado a hacer el Drake. Pero no pasa nada. Puta Diana, ¿eh? Si fue por la de antes, ¿eh? Allá por mí la sacó. Bueno, creí que no lo ha matado con ese lagir. Por eso me ha activado la W. Vale, pink. Mira. Básico W, ¿vale? Y entonces lo rompís antes. Lo he visto, ¿no? Siempre que podáis, a limpiar, chavales. Sí, sí, support. Siempre. Un guarcito por ahí. Vale. Podríamos ir a por Diana, pero es que me da mucho miedo. Diana, sinceramente. Ah, sí. Chocante con la Q. Vale, va. Q. Nah, falló. Yo hubiera dado, pero nah. Falló, falló. Vuelvo a bot. No quiero dejar tampoco sola a Samira. Que ahora mismo está muy bien y tal. Y cuando empieza a morir. Yo diría de no meterse a pelear, pero bueno. Ah, tengo una R. Pero es que es una R al bajo torre, tío. Es que casco. Voy a pulsar línea. Vale. Me queda esta mirada para el gordo. Hay que pulsar esto. Vale. El gaste. Sin querer puedo matar al mino con el gaste. El gaste lo del botín de guerra. Pero es que hay que pulsar, chavales. Vale, perfecto. Vale, voy a ir por aquí. Me habría molido por aquí para romper el guard y tal, pero sí. Vamos por aquí. Bajo en Samira. Tampoco la quiero dejar sola. Ojalá, cómo corren todos, coño. Mira, viene Lux, ¿eh? Uy, coño. Venga, coño. Chogaz. Qué puta. Ah, qué pena, tío. Lo mato yo. Vale, nice. Bastante worth it. Le metí la E. Meh. Qué pena, hermana. Bueno. Dentro de lo que cae, worth it. Cuidado con Samira ahí sola. No me mola. Vale, perfecto. Voy a poner el pink aquí, ¿vale? Para tener al menos parte de nuestra zona. Cuidado ahí, la Kali. Cuidadito. No, nada. Reactivado. Me pongo delante, no me fío. Aquí ya podría correr. Anda, que. Ya le vale, tío. Joder. Anda, que ole sus cojones. Vale, ya está. Ah, le quería dar el básico, ¿veis? La puta del CC del básico es que no dura una mierda. Pero bueno. De nuevo ha sido worth it matarlo. Eh, a todo esto. Vale, no. Creí que tenía las de... Porque la dura... Sé que mi básico dura una mierda. Es un segundo esto, Neo. Pues que, tío, para mí han sido 0,5. Así como Darly me ha dado. Así como, what? Vale. El GMA ha habido a dar a 100%. ¿Por qué? Velocidadabilidad. Lo prefiero. Gracias por el follow, gato. Un abrazo, loco. Habría que defender, chavales. Buah, la Diana está rotísima, tío. En el meta actual. Es bestial ese puto champ. Ahí se la traigo en una de estas. Mmm... Rupio mid. Vale, peleando. Pero el Drake va a estar up en breves. Así que habrá que ir mirando a esta zona. Estaría bien hacerse el bicho río. Bueno, utiliza el hacer rápido el cabrón. Empate, creo. Pero... Vale, perfecto. El Drake sale... Uh. Ha tirado el heraldo ahí, el Lissi. No, el Drake es suyo. Está nocturne en top. Así que ya nada. No, no tendríamos que pelear este. Ah, está Samira. Eso sí que es verdad. Vale. Samira murió. Putada. Vale, pero ha sido bastante worth it, ¿vale? Nos quedamos el Drake además. Joder, lo que dura el Drake, tío. Qué de vida tiene, ¿no? El cabrón. Hostia. Vale, bastante worth it. Encima es un infernal. Y nos ha salido muy bien. Ahí la pelea. Nice, nice. La R es lateral y sin porque sé que se quería posicionar para lanzar su R. Y digo, como nos debe una... Por eso le lanzo la R a él. No sé si habrá hecho bien o no, pero... Más o menos he intentado... Que no nos jodiera. Uh. What the fuck? Buah, Diana viene detrás mío. Me da miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Vale. Pues la podría haber ido. Podría no, la verdad. No, no llega. Parece que llega, pero entre la animación y eso no termina llegando. Créedme. Me llega para el bloque. No, me quedo... Necesito el C que tiene. Ya con el C que vais a flipar. Lo que toca a los cojones es ese ítem. No, ahí no puedo... No. Ahí no puedo hacer nada. Ahora es una de... ¡Ah, deja tu ADC sola! Y va a morir. Y habríamos muerto los dos, así que... Mejor esto de morir los dos. Vale. Joder, el choque mete bastante con lo que aguanta el cabrón y lo que mete el hijo de puta. Vale, he hecho flash, por decir. Vale, he hecho flash. Lux, eso me mola. Una Lux sin flash. Es un caramelito. Y lo sabes. Toma Q. Pego mucho los cojones un chobas también, eh. El maldito CC ese que tiene. Bestial. Vale, vamos a por el C que... Que nos llega ya, tíos. Nos llega para comprarlo. Ey, un abrazo a C que le hacía mucho que no te vía. Gracias por haber seguidome, Carla. Un besito. Vale, pegamos el C. Un pink siempre, chicos. Siempre pinks. Siempre. O sea, mira este FK. No me toque los cojones. O sea, mira, porfa. Ojalá, tío. Nadie ha defendido esto, tío. Vale, ya está ocurriendo. Pero han roto a mí. Buah, ¿y qué ha pasado, tío? Han matado a Chobaz. ¿Y a Nocton también? Joder, tío. ¿En serio? ¿Qué está pasando, tío? Samira. Hay nidio. Tengo la R. Vamos a ponerle... El C que a Samira, ¿vale? Ya os expliqué lo que hacía antes. Vale, te le ponen top. Es del pibe este. No, no, no puedo dejar solo a Samira. Míralo. Más no puedo hacer. Vale, a este... Lo único que puedo hacerle es ralentizarle un poco. Vale, ya. Ya. Ya no quiero pelear. Ya no quiero hacer amigos. Puto. ¡Wii! ¡Juas, juas! ¡Hasta luego! Y mira, está Chobaz. Ay, pues podría haber sido peleando. A lo mejor podría haber baiteado. A ver. Siempre focusándome tres. A ver. Él es el AEC. Estabas 1000 pulseando a full. No había nadie en el minimapa. Parte normal. Creo. Un saludo, llego. ¿Prefiero Hitlin o Sivir? Sinceramente, Hitlin. Me gusta muchísimo más. Pero Sivir está muy rota ahora. De que licione en el cambiosa. Cuidadito con ella. Pero me mola. Me sigo molando más Hitlin. Sinceramente. Me divierto mucho más con ella. ¡Uh! Voy a poner el CK a este. No. Ya para cuando vuelva le cambio el CK a Samira. Digo, es que creí que íbamos a entrar y tal, pero no lo he visto yo muy claro. Podría haberle tirado la Q, pero no tenemos visión. Está todo el equipo por ahí. Vale, ¿qué nos hacemos? Vale, ¿qué nos hacemos? AD, AD, AP, híbrido, tal. Es más, tirando AD. Yo diría, o bien esto y full support, o bien esta y cortamos curaciones. Corta curaciones estaría bien por Jone, pero bueno. Vamos a pillarnos esto para maximizar a Samira, ¿vale? Vas a intentar que Samira se ponga más fuerte aún. Uh, SR, Samira. Epic fail. Vale, ya está. Perfecto. Vale, vale. Nice. Muy buena. Y otro Drake. Voy a ir por aquí, porque lo más seguro es que intenten robarlo. Yo tengo el CK. ¡No! ¡What the fuck! Vale, tienen el CK. Hay un puto Komi. ¡No me lo creo! No, Diego, no. Tío, en serio, loco. En serio. No han robado a Mikau en la puta. Y todo por... Es que Nautilus, tío... Tampoco podía correr más. It's right. Uh, me pilló. Me pongo el juguito. Y me come los mongos. Un abrazo, Red Estuka. GG, no jangle. El junglau estaba muerto, ¿no? Pues estaba con... Es que no lo vi. Estaba más atento al RL. Buah, tío, chogaz. Es split push muy heavy. En plan, estando solo 100%. Que sí, que chogaz, pero que mira. Que, pues eso. Estaba solo, tío. A ver, si me dices que uno está aquí y otro aquí, pues lo entiendo. Pero push ahora sí. Estando nosotras aquí y Akali estaba viniendo por aquí, vos como que no. Un abrazo, Jackie. Pues ya we. Tengo la R. Podemos ir a full en alguna de estas. Tengo que intentar pillar a alguien aquí o cosas de esas, tío. Uh, mira, Diana. Yo no lo veo mala idea ir a por Diana. No sé por qué me han ringueado que no, que no, que no. Yo sinceramente... Uh, le di. Vale, paro a RL, que es lo que quería. Pasiva a Lux también. Vale, está bien, está bien. Vale. Salió bien, eh. Salió bien, chavales. Es que hacemos esas cosas crisis, tío. La partida está un poquito, me... Joder, ya. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí, loco? Ah, fallaste. Hostias, lo que quitas, ¿no, cabrón? Tenía que le lanzar la Q. Iba a morir igualmente. Pero por un momento dije, a lo mejor si te da Q a la... Joder, el Johnny. Chicos, el Johnny. Luego me decís que no está roto. Los cojones. Ay, tío, pero qué cojones es eso. ¿Qué es eso, tío? Puto, cómo aguanta, coño. Se cura un montón con las Qs, tío. Son ya esos 2.0, tío. ¡Dale, dale! ¡CC! ¡No! Tío, no me lo creo, tío. Ay, Dios. No me lo creo, tío. No me lo puto creo. Vamos a vender esto. Brazal, cristalino. No se lo es del FUR. Me he encontrado una de mis maestros de Wilder. Un abrazo, loco. Me alegra leer eso. Ya me está siguiendo y activando la campanita. Vale, vamos al balón. Tendré que en 1,50 y pico, ¿eh? Cuidadito. Bueno, Akali, no mueras. La cagaste. Si mueres, la cagas. Hay un puto coming. Vas a mí, no confío en ti. Una R. Os quito a este. Os quito al peor. Vale, ahora. El peor es este ahora. Vale, bien, 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 bien. Bueno, me ha morido al final Akali. Me cago en la puta. Cagada. Me pongo delante a ver si puedo hacer algo, pero vamos. Ahora. ¡Vámonos! Nice. Joder, el puto bodyblock, tío. Decidme que lo habéis visto. Madre mía, Diana, tío. La dianita de los cojones. Vamos, Nocturne. Haz algo. Venga, no, tú, coño. Tú puedes. Joder, el y sin pase. Cuidadito también. Vale, gasto flash o por ciego. Flash. A ver, es que son dos. Es el jungla. Un balón estaría bien, pero no tienen daño, yo creo. A ver si... ¡Uh! ¡Qué bueno el miedo! Lo habéis visto, ¿no? Ha tirado el Zonias, Diana. La Ede Nocturne se mantiene y con ello el miedo. Es lo bueno. Por eso se la quita el Zonias y se llega con el miedo opuesto. No sé si os habéis dado cuenta. Vamos a vender esto, coño. No sé por qué a un león lo tenía, tío. Vamos a pillarnos la poti. Va a ser too big. I'm so big. 2, 5, 18. Está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. A ver si nos sacamos una. Eso estaría guay. ¡Eh! Drake. Chicos. Drake. Otro infernal encima. Ya nos quitaron uno. Tendríamos ahora con este 3. Si es que lo conseguimos. Pero no es el caso. Pues se lo robaron. Vale. Acá le mató a... Vale. Está bien. Tengo que asegurar ahora kills, tío. ¡Hostia! Nocturne. ¡Vamos! ¡Hasta la cocina! ¡Hacen unas tortitas! Le lanzo la R a Lissin. De una. De una. Sí, Kali y Sin. Están jodidísimas ahora. Vale. Ya está. Ya está. Me estaba guardando las cosas, digo. Porque es que estaba esperando a Diana, tío. Quizá no he hecho bien guardándome las cosas. Pero es que, tío, digo. En cuanto venga Diana le voy a tirar. Le voy a tirar todo. Y no ha sido muy worth it, eso. Sí, mejor sacarlo, ¿no? Porque lo pueden volver a robar, putos. Vale. Estaba viendo la R de... Ah, no. Que está muerto. La R de Lux. O algo. Iba a decir la R real, pero estaba muerto. Podemos intentar por aquí algo, ¿eh? Tenemos muchísimo el CC. No, no, no. Yo... Está bien así. A casita. Vale. Pongo guardando antes de vaquear. Voy a intentar hacerlo. No, cuidado porque está bajando Lux también. Podría no haber vaqueado. Pero bueno. Así voy con la vida a full. Vamos a ponernos el C que ya lo tiene puestos. Ah, mira, se lo puse antes. Turu, 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 turu. Oh, mira quién está aquí. Hey, ¿dónde vas, campeón? Joder. Tu puta madre. Están aquí todos, tío. Qué pena. Creí que con el flash me quedaba aquí. Y no, me quedé aquí. No me esperaba, sinceramente, a los cinco ahí. Prum. De una. Pero claro, no había vision en el mapa. Buu, pues cagada esta, ¿eh? A ver. Vale, vale, va, va, va. Puta esa mierda, tío. Vale, va, va, va. Nice. Bueno. Lo bueno es que gastaron muchas mierdas conmigo aquí. Vale, ya no está. Uy, va. Cuidado. Un varón estaría guay. Pero bueno, se podría, bueno. Se podría pulsar a full mid, romper inibi y luego varón. Pero ahí está. Ahora es cuando tienen dos R's estos dos y nos lo roban o algo. Os imagináis, chavales. Desinstalarlo. Vale, vamos a pidernos promesa. Mira, me das toda la mierda, se encuentra de cerca un 10% del daño que recibas, se redirige a ti, te curas el 7% del daño que la lirada inflinja. Así que está bastante bien. Y más siendo esa mierda. Viene de putísima madre. Bah, tengo el varón justo. Resucité. Nice. Creí que me quedabas en varoncito. Pues nada, aprovecha el varón. Vende tapu, salón, que sea un puto supo de mierda. Mira cómo corren. Mira cómo andan a un tiro. Mirale los ojitos de felicidad. Vale. La feliz del mundo. Magitimo. Con la cara de cabrón que tiene. El puto timo. Vale, me hace Nautilus full AP. Es muy divertido. Un abrazo, Diego. Vale, ya que Choca hace esta acción de split pool, lo hago yo también, porque Choca va a morir ahora. Porque es muy tola. Y antes lo hice y murió. Va a volver a morir. No sé por qué coño hace esa mierda. Pero bueno, al menos estoy atento. Y aprovecho. Pero es que no sé qué coño hace Choca. Se ha vendido, pues eso. Subida al balón. Voy a seguir pulsando. Total. Vale, ya está real aquí, tratando los huevos. No, no puedo meterme tampoco. Será suicidio. Quiero meterle la promesa de caballeras a mira, tío. Hostias. A ti te haya de una, cabrón. Porque me revienta si no. Buah. Y va en la R también. Vámonos, SCC, joder. Sí. Sí. Vámonos. Vamos a ver que te estoy feando. Me ha ganado tanqueo yo. Guas, guas. Eh, que me da. Y lo esquive. Esas caderitas a los Akira. Eh, te esquive. Guas, guas. Eh, te esquive. Tres veces, loca. Va a ir Diana full. Ahí está. La pillo. Ahí está. Vámonos. Nice. GG. Uh, mira esa amiga. ¿Dónde va, niña? ¿Dónde vas? Motivada. Ojo, con lo que se cura la cabrón, nada más. La hostia. Para no ir motivada, yo también iría. Cuidado. Nah, he pillado. Nah, había un minion delante, tío. Ala, ala. El R el que usted me ha amado ahí, tío. ¿Vas a romper esto? Bueno, minions, os fedeo. Pusen, putos, pusen. Tú, que me mata el cabrón al final. Voy a intentar salvarla. Ah, tenía la mierda. No lo vi. Fuck off. Ja, 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 ja. Toma, pasiva. Puto. Estoneado. Pues nada, chavales. GG. Ya sabéis. Activa la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directo de esas vainas. Vamos, ese Nautilus support. Dos, seis, veintisiete. Veintisiete assist. Está, está bien, está bien. Very nice. Puto. Está muy bien la partida. Está muy, muy bien. Esta la subiré a mi canal de YouTube. Está muy bien la partida. Está muy bien. Allá, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos.